¡No entres! ¡Un momento! ¡Chris! ¡Tu madre quiere que tengamos una charla! ¡No! ¡Iba a imponer una nueva marca! Mira, hijo, como hombres es natural que queramos ver desnudas a las mujeres. Todos los hombres son iguales, aun el señor Rogers. Vecina. Pero usnear puede ser peligroso, así que te traje esto. ¡Vaya, señorita Diciembre! Sí, la vieja caja de revistas. Ahora puedes ver mujeres desnudas todo lo que quieras y es totalmente legal. ¡Vaya, ve a los pechos de... mamá! ¡Dame eso! Es un obsequio que me dio tu madre en nuestro aniversario. ¡Muy bien, papá! Oye, papá. ¡Gracias! ¡Gracias!